Si te sientes angustiado y no puedes alabar a Dios Si te sientes oprimido por las jueces de Satanás Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor Da de gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes ser atado Solo para recordarte que las cadenas ya son rotas Dándole gloria a Dios El diablo es un mentiroso Él quiere hacernos creer que somos nadie Cuando el bien sabe que somos hijos de un gran rey Y levanta ya tus manos pues la victoria nuestra es El diablo está vencido y la obra esta está Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes ser atado Es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas Dándole gloria a Dios Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes ser atado Es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas Dándole gloria Dándole gloria Dándole gloria Dándole gloria ¡Gloria a Dios!